Laudes, 3 de noviembre, San Martín de Porres, memoria obligatoria. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 99, alegría de los que entran en el templo. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Himno Vosotros sois luz del mundo, y ardiente sal de la tierra. Ciudad esbelta en el monte, fermento en la masa nueva. Vosotros sois los armientos, y yo la vid verdadera. Si el Padre poda las ramas, más fruto, llevan las cepas. Vosotros sois la abundancia del reino que ya está cerca. Los doce mil señalados, que no caerán en la siega. Dichosos, porque sois limpios y ricos en la pobreza, y es vuestro el reino que solo se gana con la violencia. Amén. Salmodia Se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? El Señor llega con poder, y su recompensa lo precede. Cántico Isaías, capítulo 40, versículos 10 al 17 Mirad, el Señor Dios llega con poder, y su brazo manda. Mirad, viene con él su salario, y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo lo reúne, toma en brazos los corderos, y hace recostar a las madres. ¿Quién ha medido a puñados el mar, o mensurado a palmos el cielo, o a cuartillos el polvo de la tierra? ¿Quién ha pesado en la balanza los montes, y en la báscula las colinas? ¿Quién ha medido el aliento del Señor? ¿Quién le ha sugerido su proyecto? ¿Con quién se aconsejó para entenderlo? ¿Para que le enseñara el camino exacto? ¿Para que le enseñara el saber, y le sugiriese el método inteligente? Mirad, las naciones son gotas de un cubo, y valen lo que el polvillo de balanza. Mirad, las islas pesan lo que un grano. El Líbano no basta para leña. Sus fieras no bastan para el holocausto. En su presencia las naciones todas, como si no existieran, valen para él nada y vacío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor llega con poder, y su recompensa lo precede. Ensalzad al Señor, Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. Salmo 98 El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos. Reconozcan tu nombre, grande y terrible. Él es santo. Reinas con poder, y amas la justicia. Tú has establecido la rectitud. Tú administras la justicia y el derecho. Tú actúas en Jacob. Ensalzad al Señor, Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre. Invocaban al Señor, y él respondía. Dios les hablaba desde la columna de nube. Oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Señor, Dios nuestro, tú les respondías. Tú eras para ellos un Dios de perdón, y un Dios vengador de sus maldades. Ensalzad al Señor, Dios nuestro, postraos ante su monte santo. Santo es el Señor, nuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzad al Señor, Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. Lectura breve, Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2 Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable, y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Responsorio breve Lleva en el corazón la ley de su Dios. Lleva en el corazón la ley de su Dios. Y sus pasos no vacilan. La ley de su Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Lleva en el corazón la ley de su Dios. Cántico evangélico Bendito sea el Señor, porque ha redimido a todos los pueblos, y los ha llamado a salir de la tiniebla, y a entrar en su luz maravillosa. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, porque ha redimido a todos los pueblos, y los ha llamado a salir de la tiniebla, y a entrar en su luz maravillosa. Preces Adoremos, hermanos, a Cristo el Dios Santo, y pidiéndole que nos enseñe a servirle con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Aclamémoslo, diciendo Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado, compadécete de nuestras debilidades. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que a todos nos llamas a la perfección del amor, danos el progresar en caminos de santidad. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que quieres que seamos la sal de la tierra y la luz del mundo. Ilumina nuestras vidas con tu propia luz. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que viniste al mundo para servir, y no para que te sirvieran. Haz que sepamos servirte a ti y a nuestros hermanos con humildad. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, reflejo de la gloria del Padre e impronta de su ser. Haz que en la gloria contemplemos tu rostro. Tú solo eres santo, Señor. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Oración final Señor Dios nuestro que has querido conducir a San Martín de Porres por el camino de la humildad a la gloria del cielo, concédenos la gracia de seguir sus ejemplos para que merezcamos ser coronados con él en la gloria. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dame tus ojos, Madre, para saber mirar. Si miro con tus ojos, jamás podré pecar. Dame tus labios, Madre, para poder rezar. Si rezo con tus labios, Jesús me escuchará. Dame tus manos, Madre, que quiero trabajar. Entonces mi trabajo valdrá una eternidad. Dame tu manto, Madre, que cubra mi maldad. Cubierto con tu manto, al cielo he de llegar. Dame tu cielo, Madre, para poder gozar. Si tú me das el cielo, ¿qué más puedo anhelar? Dame a Jesús, oh Madre, para poder amar. Esta será mi dicha por una eternidad. Amén.